¡Muy buenas amigos! Bienvenidos una vez más a la isla de Inki. El día ha llegado y Simple With Park está aquí, como estáis viendo, este menú principal. Hoy es el día del lanzamiento, día 30 de marzo, el día en el que estáis viendo esto, pero no realmente en el momento en el que estoy grabando esto son 15 días antes, hoy es 15 de marzo. Y he de agradecer a todo el equipo de Simple With Park por pasarnos esta key de prensa. Y nada, bueno, como veis todavía tengo un poquito de deje en la boca del dentista porque los que os hayáis enterado me han sacado dos muelas del juicio, pero bueno, como veis, ya es día 30 de marzo, aunque lo estoy grabando ya digo 15 días antes y muchas gracias al equipo de Simple With Park. Creo que no necesita presentación este juego. Podemos ver las opciones, tanto de sonido como de vídeo. Como veis el point and click es Estinomaniac Mansion. Podemos ver pantalla completa, márgenes, papel higiénico delante, que no sé qué significa, ahora lo veremos. Textos y voces, vamos a mostrar texto. Texto en español. Texto en español, en francés, en italiano o en inglés o en alemán. Y podemos cambiar la velocidad del texto como en las antiguas aventuras gráficas. Y bueno, hay que decir que este juego, para el que no lo sepa, que es raro si alguien está viendo esto y no lo sabe. Es un juego desarrollado por Ron Gilbert y Gary Winnick, creadores de Maniac Mansion y Ron Gilbert creador de Monkey Island. Vamos a darle a nuevo juego, es la primera vez que arranco el juego, con lo cual estoy de nuevo, es igual que vosotros. Vamos a ver qué tal es la dificultad de este juego, le damos a nuevo juego y vamos a ver qué tal. Bueno, como vemos, dice modo casual, si has jugado poco aventuras gráficas o quieres una experiencia rápida porque la vida es más emocionante y no tienes tiempo, incluye un tutorial gratuito y modo difícil, si te encantan las aventuras gráficas o quieres todos los puzzles porque no hay nada más emocionante en la vida que jugar aventuras gráficas. Dice, una vez que elijas un modo no podrás cambiarlo, salvo que empieces de nuevo. Puedes pasártelo en el modo casual y luego en el difícil para ver los demás puzzles. Lo vamos a poner directamente en el difícil, vamos a lo hardcore, como veis es muy Monkey Island, la introducción y bueno, parece que nos explican un poco. Dice, el texto encima del cursor indica un objeto interactivo, mirar tarjetas llave, interactúo aquí con personajes y objetos. Bueno, para el que no conozca el sistema, pues lo está viendo aquí, es mágico la verdad. Dice, da órdenes a tu personaje, seleccionando verbos. Aquí aparecen los objetos, algo muy típico que todos los que conocemos las aventuras gráficas sabemos, pero que bueno, que hay gente que todavía puede que no lo conozca. Vamos a darle a la siguiente. Las órdenes simples empiezan con un verbo y terminan con un objeto o personaje. Las órdenes complejas empiezan con un verbo, luego con un objeto y terminan con otro objeto o un personaje. Bueno, lo típico, para veros, repasar los consejos avanzados de interacción, seleccionar opciones y luego ayuda, no vamos a utilizar eso. Al igual que no vamos a utilizar ninguna guía. Porque si no, perdería la magia y bueno, aquí vemos 1987. Y vemos como comienza este juego, es como volver de nuevo a los 80, esto. Ahí vemos esa especie de faro. Y bueno, aquí vemos el cartel de Thimbleweed Park, muy a lo Twin Peaks. Y bueno, aquí vemos el cartel de Thimbleweed Park, muy a lo Twin Peaks. Bueno, parte 1, la reunión. Como vemos, tiene un estilo muy serio el juego. Como Maniac Mansion, de hecho. Y bueno, la verdad es que la ambientación es... Buah, brutal. ¿Qué os voy a decir? Que no estoy viendo ya. I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener schnitzel after the long walk out here. Y bueno, que juego más mágico. Vamos a hacerle preguntas. Vamos a decirle esto, por ejemplo, como se nota el toque Ron Gilbert. Bueno, nos ha dicho algo acerca de un chas que está muerto, vamos a ver. Trestle Trail a Thimbleweed Park, 1.7 miles. Bueno, vemos que es el cartel del puente, bueno, realmente no se indica para allá. Como ya os digo, el juego no lo he jugado nunca, es la primera vez que juego. Vamos a mirar esta piedra. Vamos a coger la piedra. Ha dicho algo de cortar la luz, no sé si será. Bueno, claro, sí, es la luz, vamos a ver. Nos ha dado el consejo. Usar piedra con luz. Aunque no sé para qué será, pero sí, efectivamente. Ahí, he completado el paso 3 de la nota. Ahora, para el paso 4. Vamos a mirar la nota a todo esto. Dice Boris, me alegra que hayas tomado la solución correcta a nuestro problema. Hay ojos por todas partes, así que sigue estos pasos al pie de la letra. Por protección, deja tu identificación en la habitación del hotel. Ve al río junto a la senda del puente Trestle Trail. Apaga la luz del letrero para avisar de tu llegada. Reúnete conmigo a la entrada grande de las alcantarillas. Asegúrate de que nadie te sigue. Bueno, como veis es muy peliculero. Y parece muy Twin Peaks también. Me gusta mucho eso, de hecho. Vamos a continuar por aquí. A ver qué nos encontramos. Está muy bien ambientado. Como veis hay varias capas de imágenes, además. Tenemos la tarjeta llave de la habitación 607 del hotel. Y nuestra cartera. Y un prototipo de... Almo 8. Tenemos 252 dólares, como veis. Muy alto secreto, dice. Bueno, vamos a continuar por aquí. Aquí está la entrada de la alcantarilla. ¡Adiós! Bueno, como veis algo ha atacado a nuestro personaje. Algo parecía fantasmagórico. Y se lo ha llevado. Dice. Ninguno de nosotros estábamos preparados para lo que íbamos a descubrir aquella noche. O cuánto nos iba a cambiar la vida. Y dice parte 2, el cadáver. Ha tardado poco en llegar a la segunda parte. Y bueno, aquí vemos a nuestros dos personajes del FBI. Muy a lo Expediente X o Twin Peaks. Vamos a ver qué comentan. Aquí está el personaje que hemos usado y está más muerto que la hostia. Entonces, dime de nuevo por qué estás aquí. Estuve asignado al caso por el oficio de la casa en Albuquerque. No hay un oficio de la casa en Albuquerque. Es necesario saber. Mira, me gusta trabajar en un caso solo. Especialmente no necesito algún agente de júnior que se rompe mi investigación. Especialmente algún agente de júnior que piensa que no sé si no hay un oficio de la casa en Albuquerque. Así que no me quedo de mi camino. Haz muchas noticias. Sit back y aprende. Y acabo de cerrar este caso y nos podemos todos salir de aquí. Tu reputación seguramente precede a tu, Agent Ray. Yo tomo eso como un complemento, Agent Ray es. Es como fue intentado. Estoy seguro que lo fue. Vamos a fotografiar a la víctima y vamos a la ciudad para hablar con el sheriff local. El cuerpo está empezando a pixelarse. Ahí veis la gracia del pixelarse. El cuerpo está empezando a pixelarse. Esto va a ser una noche longa. Bueno, como veis ahí está el humor Gilbert, como siempre. Vemos que somos dos agentes de LGBI. Podemos cambiar de personaje, de hecho. Entre uno u otro, como veis. Está muy bien, la verdad. Detective Antonio Reyes, júnior agent. Es definitivamente mi pato. Antonio Reyes, un nombre muy español, la verdad. Miramos esta libreta. Dice, el cadáver empieza a pixelarse. Ray empieza a ponerme nervioso. Espero que se centre en el caso y me deje hacer mis cosas. Podemos ver el papel fotográfico. Vamos a cambiar de personaje y podemos ver la placa. Ángela Rey, senior agent. It's my badge. Ángela Rey. Podemos mirar también la libreta. Dice, he llegado al pueblo por la tarde. Menudo vertedero. Intentaré evitar a los habitantes hasta que vea el cadáver y averigüe si me sirve. La carretera es larga. Espero no tener que repetir el camino. He llegado al cadáver. Me he servido de tapadera. Bueno, bueno, esta, ¿qué estará haciendo? Oigo movimiento entre los arbustos. Viene alguien. Estupendo, ha llegado otra gente. No sabía que habían avisado a la agencia. Tengo que quitarmelo de encima. Bueno, ahí estáis viendo que algo trama. Tenemos un teléfono móvil que tiene cobertura. Y tenemos la cámara de Polaroid. Bueno, nuestro otro personaje sí tiene papel fotográfico. O sea que se lo vamos a dar. Vamos a usar la cámara con el cadáver. Bueno, ponemos el papel en la cámara. Y usamos la cámara en el cadáver. Y tenemos una foto del cadáver. Y ahora podemos ir a la ciudad y encontrar a un sheriff local. Es una buena foto del cuerpo. Me gusta cómo la cámara de la arte de la arte puede alterar el ángulo de la foto. Bueno, pues ahí veis que está todo muerto. Varón de unos 40 años. Varón de unos 40 años. Parece que ha estado en el agua por 24 horas. Puedes ver con la pixelación alrededor de la nariz y la nariz. Vamos a ver aquí. No hay bolsa en sus bolsas. Pero encontré una carta. Posteriormente una carta de un hotel. Bueno, hemos cogido la tarjeta de su hotel. Vamos a seguir por aquí a ver si pasa algo o qué. No creo que pase nada ahora. Vemos que aquí está el fin de la senda. La libreta vemos que se mueve. Y eso quiere decir que ha apuntado algo más. Como veis. Va apuntando en más hojas. Dice parece un varón de unos 40 años. Por el aspecto diría que lleva en el agua 24 horas. Bueno, lo que ha estado diciendo. Parece que tiene un pequeño agujero en la nuca de origen desconocido. No parece causado por un disparo. Sino por un objeto punzante. El traje parece hecho a medida. Posiblemente de diseño europeo. Vemos que hay un árbol viejo aquí. El cual no vamos a poder apuntar. Y bueno, vemos que hay ahí unos ojos. Ahí veis esa gracia. Parece que alguien está tocando el violín y las alcantarillas. Y bueno, vamos a continuar. Porque tenemos que ir hacia el pueblo. Como ha dicho esta gente. Vemos que hay una botella aquí. La vamos a coger. Es la botella de whisky de este hombre que había aquí. No encaja con el agujero que tiene el hombre. El cadáver. Y aquí no está el borrachito. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a ir hacia el pueblo. Hacia la senda del puente. Y bueno, vemos que estamos aquí. Hay una lata de atún. La vamos a coger también. Que es gráficos más maravillosos, la verdad. Vamos a ver el letrero. Es un traje. Y bueno, parece que podemos ir con este personaje y dejar al otro allí. Si hacemos doble clic podemos correr. Si hacemos doble clic podemos correr. Que curioso. Vemos que ha pasado una furgoneta por ahí. Ha pegado un frenazo. Vamos a coger el panfleto del circo. Y vamos a ver que ha pasado con esa furgoneta. Bueno, vemos que son dos palomas raras. Vamos a hablar con ellos a ver que hacen aquí. Vamos a preguntar qué son y qué señal es. Vamos a decir esto. Lo que señal es. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a continuar en el próximo episodio que lo vais a ver de aquí a un rato. Porque hoy es el día de Thimbleweed Park. Con lo cual hoy vais a ver bastantes episodios de Thimbleweed Park. Porque de hecho lo habéis pedido. Así que vamos a continuar como os ya digo en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este. Si ha sido así, darle a like. Compartirlo por las redes sociales y con los amigos. Comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky, amigos. Chao. Un saludo a Eladinky. Un saludo a Eladinky. ¡Gracias!